Nos enamoramos casi sin saber cómo, cómo Y nos encontramos dueños del mejor tesoro, tesoro Una pasión tan natural, la sensación de despertar Niños nada más, con la ingenuidad de los sentimientos para siempre puros Niños nada más, con la claridad de los horizontes de color azul Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mar y cielo Niños nada más, armas de cristal, nos hicimos grandes bajo el mismo sol Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mariposas Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mar y cielo Niños nada más, armas de cristal, nos hicimos grandes bajo el mismo sol Niños nada más, con ingenuidad de los sentimientos para siempre puros Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mariposas Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mariposas libres entre mariposas Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mariposas libres entre mariposas libres entre mariposas Niños nada más, sueños sin final, mariposas libres entre mariposas libres entre mariposas libres entre mariposas Gracias.